A ver, pasen un joven, fórmese, amigos, fórmese a participar. Ya pasaste, caballero. A ver, sí, pero, ¿cuánto me quiste? Ahí está. Bueno, aquí hay un poquito, mira. Amigos, vengan a participar. Sí, sus gorras ya quedan muy pedidas, mira. Trabajó una foto, por favor, con la de acá, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Gracias.